¿Quieres monedas para esta navidad? FIFACoinsBuy.com te da hasta un 20% de descuento con el código GILSTYLE Link en la descripción Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Y hoy estamos en un nuevo tutorial chicos para meter goles como este Goles de centro que tanto me han pedido y fuu, era de cuadrado Así que bueno, me han pedido mucho este tutorial así que aquí se los traigo Antes que nada con los saludos, Giro2, Jorge Quintero nos manda saludos ahí Abraham Amarillo desde Buenos Aires y jovencito también Incluso un cuarto saludo mandamos hoy Así que bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no nos intercepte la pelota del portero? Que es lo que siempre me están diciendo Pues hay dos cosas importantes Número uno, hay que estar dentro del área chicos Dentro del área Y entre más cerca están de la línea lateral es mejor Entre más cerca están en la línea de fondo y están dentro del área mejor Y la otra cosa que tienen que hacer va a ser que en su control En su mando, en el Playstation van a apretar L1 Van a dejar apretado L1 y le van a poner mucha potencia Vean la potencia ahí Vean la potencia y van a centrar el balón Y bueno, en el Xbox ya saben LB y X Así que bueno, le van a poner más de media barra de potencia Siempre más de media barra Y tienen que estar dentro del área El LB, ¿qué hace el LB? El LB hace que el centro vaya globiado Vaya mucho más arriba Y eso va a impedir que el portero pueda meter la manopla Y nos intercepte el balón Como están viendo en los ejemplos que estoy poniendo ahí Ya van a ver que bueno A mí no es que me guste mucho centrar Pero Siempre prefiero hacer el pase a ras de piso Pero bueno, como me pidieron cómo hacer goles así y tal Porque les estaban interceptando el balón Pues esta es la mejor manera Vean ahí que incluso vamos a meter un gol con Salah El jugador de Egipto Que es, bueno, es súper chiquitito ahí Y le ganaba el cabezazo Porque este centro da mucha ventaja por eso mismo Porque va bastante alto Así que imagínense Si ustedes tienen a un Cristiano Ronaldo Un jugador que va muy bien por arriba Pues les va a ir todavía mejor, ¿no? Vean aquí la pelota me queda un poquito corta Pero igualito metemos el gol Y el portero que no nos interceptaba absolutamente nada Aunque creo que ahora Creo que ahora tengo algún gol Donde el portero intenta interceptar Pero no lo hace ¿A dónde hay que apuntar también? ¿A dónde hay que apuntar? Pues yo apunto lejos del portero O apunto al segundo palo Y le pongo mucha más potencia O le apunto lejos del portero Hacia el medio del área Que también es algo que funciona bastante bien Vean acá el ejemplo justamente Que les estaba mencionando La pelota me queda un poquito ahí Pero Jesmy incluso se buguea Y deja el rebote facilito para meter el gol Así que ya lo saben Dejan apretado LB Le ponen bastante potencia Y ustedes Ustedes fíjense Si les va mejor hacia el segundo palo Si tienen un jugador por allá O al medio del área Donde también pueden aparecer sus mediocampistas Así que chicos Espero que dejen un like Dejen un comentario Y nos vemos en el próximo tutorial ¡FUERA! ¡Suscríbete al canal!